Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión estoy muy contenta porque por fin completé la colección de los esmaltes de Pinko. Por aquí están todos. En la página dice que son 30 pero yo tengo 31. En sus redes sociales cuando hacen publicaciones de todos los esmaltes pueden ver que son 30 también y me puse a buscar cuál es el que falta y los resultados de mi investigación dice que es este que es el naranja que se llama jacaranda no sé por qué si ya lo descontinuaron o si simplemente es un error es este que se llama jacaranda y pues como pueden ver es un tono bastante distinto a los otros aquí tenemos a este que se llama coral y este otro que es el orange neon y pues son diferentes entonces no sé por qué no aparece ya jacaranda pero bueno vamos a empezar el envase como pueden ver es creo que bastante original no me recuerda a ningún otro tipo de botellita la tapita es como un color nude brilloso y contiene 15 mililitros en un costado de el esmalte podemos ver algunos simbolitos por ejemplo nos dice que dura 12 meses después de abierto y por ahí también vemos un conejito utilizando este que es un color oscuro para que las letras se vean mejor nos dice que es un esmalte efecto gel y que nos da una duración de 8 días también bueno vemos que viene por ahí la información en español y después en inglés en el otro costado dice dónde está hecho que en este caso nos dice que está hecho en eeuu de américa embargo hay algunos esmaltes que nos dice que están hechos en méxico primero pensé que era porque pink up lanzó primero ciertos colores de esmalte creo que hace más de un año y recientemente a finales del año pasado pues o sea a finales del 2023 lanzó otra gama de colores entonces yo pensé que los colores nuevos eran los que estaban hechos en eeuu y los primeros en méxico pero también he encontrado que algunos de los colores nuevos ahora dicen que están hechos en eeuu de américa entonces para ahí que lo tomen en cuenta es que esta información pues es de utilidad para ustedes ahora como pueden ver dice pink up gel efecto o gel efecto o sea efecto los esmaltes de gel quiere decir que son unos esmaltes semi permanentes que tienen alta duración alto brillo y que por lo regular son los que utilizan los profesionales que se aplican pues en salones de uñas estos esmaltes requieren de una lámpara de rayos UV para que el material seque muchas tienen la duda de si estos esmaltes necesitan lámpara yo les comento el esmalte que necesita lámpara jamás va a tener un empaque transparente decir aquí por ejemplo en este rosita vemos que hay una pequeña línea de cuando se va sentando el producto y se ve que el empaque es totalmente pues transparente y esto nos indica que no necesitamos de una lámpara para utilizar estos esmaltes porque porque cuando necesitan una lámpara los rayos del sol simplemente echarían a perder el producto de hecho yo no tengo lámpara ya para pues el efecto gel que tampoco es algo que utilice mucho pero si en algún momento quiero encapsular algo lo que hago es simplemente hacerlo en un horario donde haya buena iluminación solar lo aplico y lo dejo unos segundos al sol porque pues el sol tiene los rayos UV directos y hace la misma el mismo efecto vamos que esa lámpara siempre que vean un esmalte y tengan la duda de si se necesita lámpara o no simplemente fíjense si el esmalte está totalmente cubierto por alguna etiqueta por alguna pintura o si es totalmente transparente para identificar cómo se aplican estos esmaltes porque le ponen efecto gel bueno se supone que son unos esmaltes que tienen más brillo mayor duración y que en algunos casos pueden ser con un efecto como bold o sea que quedan gorditos no tan plan para serles sincera estos esmaltes pues no tienen ninguna de esas características no son los únicos por ejemplo aquí tenemos uno de italia deluxe que dice que también es efecto gel y tiene el mismo comportamiento que estos de pink o en mi opinión pues estos esmaltes son iguales que los de visu por ejemplo u otras marcas pero creo que visu es bastante conocido como porque ustedes tengan una mejor idea de cómo se comportan por aquí tenemos los swatches de algunos de ellos y si se fijan por ejemplo este azul queda más brillante que los otros todos tienen dos capas y si son bastante pigmentados por lo general pero si se fijan el muestrario tiene un efecto en el plástico brillante pero después de que se aplican yo diría que este acabado es semi mate vamos a pasar a ver cada uno de los tonos para platicarles mis opiniones y presentárselos vamos a empezar con este azul que es bastante difícil de encontrar este color no es que sea digamos que 100% original de esta marca pero sí es bastante inusual encontrarlo además este azul ya aplicado es muy muy bueno de los nombres están en inglés otros están en español y este es basic blue con dos capas queda así como pueden ver es un azul yo diría como cobalto es bastante brillante no es tan tan oscuro y no queda parchoso es decir en la primera aplicación si puede quedar un poquito traslúcido pero con dos o incluso tres capas logramos tener un color homogéneo ya lo utilice y no pigmenta tantísimo las uñas porque estos colores suelen después de que retiras el color dejar la uña manchada y este pues no la verdad es que para tener esta pigmentación no lo hizo así el siguiente tono es un color tiffany pero con digamos un color encendido es decir es el mismo color pero con un subtono que lo hace más brillante más alegre este se llama aqua con dos capas queda así es bastante pigmentado y si se la uña queda como con un terminado semi mate eso la verdad que no me parece problema porque con estos esmaltes o con cualquier otro podemos utilizar un top coat transparente obviamente que le dé el efecto brillante que deseamos y que también le ayude pues a la durabilidad yo lo probé con este que es secador de esmalte y es de bisú este es uno de mis favoritos el de helden ya no lo he encontrado pero bueno este sigue por allí este le proporciona un brillo bastante notorio durable y le ayuda a secar un poquito más rápido estos esmaltes de pink up no son de secado ultra rápido pero también secan pues son un tiempo considerablemente rápido o sea no tienes que esperar que hay cinco minutos sin embargo yo les recomendaría utilizar estos esmaltes con este secador ya está probado que son compatibles porque a veces el top coat al no sea de la misma marca si como que se levanta o tiene por ahí una reacción extraña estos dos funcionan bastante bien ya que estamos hablando del secador este esta marca también tiene un digamos que un esmalte totalmente transparente si otorga brillo pero no se compara o no supera al de visú para que utilizaría el gel efecto de pink up bueno yo lo tenía que probar para para probarlo pues sería para una pasada un uñas naturales por ejemplo o utilizarlo así como top coat sobre alguno de los esmaltes pero si desean ese brillo supremo definitivamente usen el de bisú de todas maneras les dejo el nombre de este por si lo adquieren en la página se llama brillo transparente el siguiente es es este verde menta bastante bonito su nombre es mint y con dos capas queda así también es bastante parejita la pigmentación y el terminado es muy semi mate el siguiente es este café muy bonito este fue el primer esmalte de pink up que compré el café es tal cual lo capta la cámara y se llama chocolate este esmalte digamos que con dos capas queda así a veces con una queda super super bien pero bueno hay ya esa elección de que tan profundo lo quieren aplicar el siguiente es este amarillo que en cámara se retrata mucho más brillante también en la página de pink up aparece como si fuera un amarillo super 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 clarito y no es así es más un amarillo canario o si un poquito más yema de huevo vamos su nombre es yellow con dos capas queda así y en uña natural si queda un poquito parchosito yo diría que en uña natural necesitamos unas tres capas para desaparecer o difuminar esas líneas que pueden llegar a quedar y que al ser un color tan tan brillante pues si se notan seguimos con estos dos dorados que pueden decir oye pero dos dorados porque bueno el de la izquierda se llama oro y el de la derecha se llama sun y como podemos ver uno es más cálido que el otro o sea el de la izquierda el de oro es un color super cálido es un color dorado que tiene micro glitter en tono tornasol bueno es como plateado pero que tiene ese shift de varios colores en tornasol y es bastante original este esmalte muy muy bonito y el otro tiene un subtono aunque es oro también tiene un subtono verdecito y tiene ese mismo efecto de tener micro glitter holográfico con dos capas quedan así y digamos que yo inicialmente dije ay bueno no sé por qué hicieron dos tonos tan parecidos este sam queda un poquito más metálico ya aplicado en uña natural por ejemplo y creo que si era necesario hacer los dos en este subtono porque a veces la combinación con otros utilizando estos esmaltes sobre todo en una uña acento si hace la diferencia esta colección contiene tres tonos rojos y su orden son cherry red y tinto bueno ahorita quiero hablarles de este rojo que es diferente a como se retrata ahorita en pantalla en físico es un poco más rosado es decir es como un color magenta y en pantalla así se retrata un poquito más rojizo o más naranja pero de todas maneras es un color muy 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 bonito con dos capas queda así creo que ahorita ya cambió el tono a como se ve en persona recuerden que estos esmaltes en este caso el color red se ve un poquito de acabado semi mate el siguiente es el color tinto y este color es precioso es este con dos capas tengo todos los rojos de bisú y ninguno me ha gustado tanto como este no me pregunten que tienen no me pregunten porque en uñas naturales desde la primer pasada se ve genial es altamente recomendado este color el siguiente es este que se llama asalia no es cierto se llama magenta y pues es parecido a los dos anteriores solamente que este si es ya más rosado tiene como más componentes púrpuras tampoco retrata como se ve en persona en persona se ve un poquito más púrpura pero creo que si hace muy bien honor a su nombre porque mi concepto de magenta es exactamente este color con dos capas queda así y como pueden ver si podría ser muy similar a el anterior pero tiene como un subtono rosadito que sí hace que esto cambie siguiente color se llama café es este color que para mi gusto es como color cajeta es preciosísimo altamente recomendado también este color con dos capas queda así es bastante pigmentado el siguiente es uno de los esmaltes que más me gustó no porque creo que no había visto algo similar como tal es este que es un subtono pues champaña con micro glitter en plata pero la cámara no lo está captando como se ve en persona en persona podrías ver como que tiene unos visos rojizos o rositas más bien rosas porque tiene unas micropartículas en algo rojizo o magenta no sé exactamente qué color son porque solamente se ve como si fuera una iridiscencia en pantalla no se logra captar pero esto es precioso el nombre de este esmalte es cometa con dos capas queda así es determinado un poquito metálico con ese shift rosado que les comento hay como que se quiere medio ver pero no la cámara no le hace justicia y además tiene un poquitito de efecto arena sin ser efecto arena es decir queda un poquito rugosito miren por ahí se ven esos shifts rositas que les comento es precioso este cometa es de mis favoritos ok ya vamos con dos esmaltes este es el número 13 que les voy a presentar híjole este esmalte es una base blanca con un shift en rosa y micro glitter en blanco que también es yo creo que de las creaciones originales de pink up porque tampoco lo había visto en otra marca y es súper súper bonito el nombre de éste es escarcha con dos capas queda así en las uñas con el brillo del top coat de bisú queda genial porque cuando se mueven así de repente aparece ese shift entre rosa violeta que es bastante bastante único y no sólo eso este esmalte yo lo utilicé como tope digámoslo así por ejemplo aquí tenemos a basic blue que es este tercero y basic blue le puse encima escarcha y vean el efecto tan bonito que queda entonces pueden jugar a utilizarlo como topper sobre algún esmalte pues de esta colección o cualquier otro porque si funciona bastante bien la fórmula con otras marcas por ejemplo con bisú y pues se ve hermoso incluso por aquí hice una pruebita puse un pedacito de chocolate y después escarcha y vean qué bonito se ve o sea este esmalte es increíble el siguiente es este que es una base que tiene como un shift en dorado amarillito y tiene micro glitter en plata se llama frost aquí está con dos capas este también es un poquito efecto arena es decir queda rugosito pero miren qué bonito está aquí lo pongo junto a cometa para que vean creo que es más o menos la idea del efecto de estos dos son muy muy similares ese efecto como rugosito y con micro glitter muy bonitos el siguiente es este rosita que es un poquito medio nude pero que tiene un shift con micro glitter en plateado está súper bonito este se llama green los micro glitter en plateado son visibles como pueden ver en el swatch estas son dos capas queda súper súper bonito también es uno de mis favoritos el siguiente tono es este que está entre rojo café café rojizo su nombre es rosewood es menos oscuro de como lo está tomando ahorita la pantalla es un poquito más claro pero en esencia con dos capas queda así es bastante pigmentado también es un color muy bonito el siguiente es un rojo cereza y su nombre es cherry es un rojo súper súper brillante súper potente casi casi neón aquí está el swatch muy bien pigmentado con dos capas queda así el siguiente es este naranja que tiene un toque de coral se llama orange neon aquí no se ve tan similar a como lo veo en persona en persona lo veo más coral y en cámara se ve como un naranja oscuro pero bueno es un color también con muy buena pigmentación con dos capas queda así el siguiente pues es un naranja claro también con un toquecito ahí de coralito que es el controversial desaparecido jacaranda con dos capas queda así también es bastante bien pigmentado ayer fui todavía a adquirir algunos que no había conseguido alía y si todavía lo vi les digo en la página no está no sé si está descontinuado qué pasó voy a tratar de escribir en la marca y les comento que me respondieron por instagram el siguiente es un rosa coral es uno de mis tonos favoritos se llama coral o coral no sé en qué esté con dos capas queda así este color por lo regular es difícil porque tiene ahí una composición de esmalte blanco pero en este caso hicieron buen trabajo porque no queda parchoso no quedar tan 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 traslúcido está bien pigmentado me gusta bastante el siguiente es este rosita que está bastante neutro su nombre es pero uy aquí en cámara se ve un poquito más oscuro de lo que es en persona pero si es un poquito más clarito con dos capas queda así es bastante pigmentado también es uno de mis favoritos aquí lo comparo con ahí se me fue el nombre es con cream cream es de acabado pues un poquito con shimmer ese brillito que se ve y pero es totalmente mate es decir que una consistencia cremosa seguimos ahora si este es azalea es un color bugambilia un color azalea efectivamente con dos capas queda así y este color pues también lo encuentran por ejemplo en bisú sin embargo el de bisú es bastante translúcido este no y si tuviera que elegir con cuál quedarme yo creo que me quedaría con este de pink up por esa razón de que no es translúcido por aquí tenemos la comparación con magenta magenta está a la izquierda y azalea a la derecha y pueden ver la pequeña diferencia entre estos dos tonos siguiente es este esmalte que es es una mezcla de glitters es su nombre si no me parece nada adecuado porque se llama lavanda pero bueno la mezcla es principalmente por la cantidad en un oro rosa que tiene también mini colita de sirena en tornasol como pueden ver por ahí está el shift de arco iris tiene plumitas o el glitter ese de palitos tiene micro glitter en azul en fucsia y naranja por ahí uno que otro verde de ese como amarilloso o un verde clarito por decirlo así este también fue uno de los que compré creo que el segundo que compré después de chocolate si actualmente veo la mezcla en las tiendas si la veo un poco diferente a como la muestro aquí como que le quitaron tanta base del oro rosa y le pusieron más colita de sirena holográfica esa es mi percepción pero pues deja no deja de ser bonito aquí está el swatch es una pasadita igual ya saben si quieren intensificarlo pues lo pueden hacer con pues alguna esponjita y por aquí hice mi creación de utilizando mint con lavanda como topper y me quedó algo similar al diseño del té arizona pero pues igual ustedes pueden jugar si se fijan aquí en este swatch tengo a estos dos con el topper ya por eso quedan brillantes todos estos tienen topper de bisú ok este pues es el típico tono negro se llama black con dos capas queda exactamente así lo mismo queda con un acabado semi mate igual usen topper si lo quieren brillante y si no pues van a tener este efecto el siguiente es un tono blanco este blanco me sorprendió porque está altamente pigmentado se llama white si se fijan aquí parece como si hubiera aplicado el corrector es muy 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 pigmentado realmente lo recomiendo por eso el siguiente es este color cremita que se llama skin no sé skin de qué de maniquí pero este cuando lo vi en el botecito dije ay no lo quiero comprar ese color no me gusta sin embargo cuando lo aplique me sorprendió porque porque me da ideas aquí lo tienen con dos capas también es bastante pigmentado me gustó mucho como para hacer un french diferente o sea si están cansadas de hacerlo con blanco este queda bastante bien me gustó como para hacer el fondo y utilizar un glitter encima o hacer un estampado encima o poner simplemente algún diseño líneas de color encima de él sí sí me gustó el siguiente es este color nude que precisamente se llama nude es un cafecito que está más claro que el que se llama café y más oscuro que el que se llama skin aquí los tienen los tres para que los comparen o se den una idea más o menos de cómo cómo es con dos capas queda así y también es uno de los colores que al principio no estaba tan convencida de comprar pero definitivamente sí lo recomiendo es bastante bastante bonito muy bien ya este es el penúltimo color es un rosita que yo diría que es como un rosita hello kitty su nombre es girly con dos capas queda así queda un poquito más brillante que como se ve en el empaque pero de todas maneras es un color bastante bastante bonito y por último este rosa neón que tiene como un subtono en azul este color es totalmente cremoso es mate no tiene ningún shift ningún shimmer se llama pinky super neon con dos capas queda así también es uno de los tonos que me gustó bastante yo diciendo que ya habíamos terminado y creo que me brinqué este esmalte este es un lila con un subtono gris en pantalla lo están viendo más gris y casi casi igual que el fondo pero no es un lilita y con dos capas queda así su nombre es lila es súper súper bonito y bueno la moda coquette no tenía que faltar aquí estos son los colores que yo diría son los colores coquette de esta colección de esmaltes de pink up porque pues sí como pueden ver son muy femeninos son claritos son combinables entre sí es decir pueden utilizar un acento con uno un francés con otro no sé me gusta mucho ok y bueno ya para concluir estos esmaltes dudaba en comprarlos me pesaba pagar por ellos porque decía estos son colores que ya tengo en otras marcas ya están como repetidos sin embargo sí me sorprendieron ¿por qué? porque hay algunos que son colores únicos hay otros que sí ya los tengo en otra marca pero este superó mi expectativa a lo mejor por un subtono a lo mejor por el acabado a lo mejor por la pigmentación no son tan fáciles de encontrar yo sí estuve batallando en una y otra tienda tienen un precio accesible espero que este video pues les ayude para conocer qué colores son y pues hacer mejor su elección y ya saber qué es lo que quieren encontrar sobre todo si hacen compras en línea si están en Guadalajara pues la tienda que vi que tiene casi todos los colores y que los tiene en buen estado es Lía de Plaza del Sol ojo nadie me regaló los esmaltes nadie me está pagando por hacer ninguna recomendación pero ahí tienen precio mayoreo y salen pues igual que uno de Bisú en 29 pesos y por ejemplo en una tienda de El Centro cuando recién acababan de salir los nuevos colores ahí los tenían pero los envases estaban tan maltratados como si tuvieran 5 años empaquetándolos y desempecatándolos o sea eso me suele pasar cuando voy a comprar algún esmalte en el tianguis pues por la misma movilidad de que llegan y se ponen luego llegan y se van a otro tianguis o sea sí se maltrata la mercancía pero en ese caso era una tienda un local fijo y los paquetes bueno el esmalte estaba todo maltratado el cristal no sé se veían fatales entonces pues aquí les dejo estos comentarios ustedes toman su decisión en base a esta información y pues espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós